Bienvenido a la Universidad Anglo-Mexicana Europea. En este video tutorial, demostraremos los pasos a seguir para accesar a la plataforma Uname. Lo primero que deberá hacer es ingresar en la barra de navegación la siguiente dirección electrónica, www.uname.edu.mx. A continuación, de Enter. Espere que se termine de cargar la página. En la parte superior derecha aparecerá la palabra Entra. Deberá posicionarse en ella y dar clic. Diríjase a la barra que se encuentra en la parte superior y dar clic en el botón Aula Virtual. Aparecerá una nueva ventana. En la parte superior derecha, dar clic sobre la palabra Entrar. En el área de registro, ingrese nombre de usuario y contraseña. Estos datos le fueron proporcionados previamente por servicios escolares. Posteriormente, dar clic en el ícolo Entrar. Se mostrará el listado de materias que cursará y el nombre de los responsables de cada materia. Para poder consultar las materias, deberá posicionarse en el nombre de la asignatura y dar clic. Siguiendo los pasos anteriores, es como podrá tener acceso a la página central de su materia. Gracias. 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 Gracias.